Amigo estilócrata, bienvenido una vez más a nuestro canal. Tener estilo y estar a la moda no solo es algo en lo que se debe cuidar el aspecto físico y personal, sino el profesional y emocional. Cuatro aspectos que deben alcanzar un equilibrio para que puedas mostrar tu mejor versión y proyectar las mejores cualidades, de acuerdo con la imagen que quieres comunicar. Para ello, hoy en Estilocracia, te presentamos las mejores frases acerca de moda masculina para reafirmar tu estilo en cualquier conversación. Los zapatos transforman tu lenguaje corporal y actitud, te levantan física y emocionalmente. Christian Lobotin. Los zapatos juegan un papel central en la vestimenta de cualquier persona. Nos llevan por buenos caminos y garantizan nuestra firmeza, seguridad y una buena actitud ante la vida, pues son la base de todo lo que portamos y nos mueven y acompañan hacia aquello que queremos. Además, al tenerlos limpios, relucientes y bien boleados, nos generan confianza y hablan de un buen cuidado. Dos. Estar perfectamente vestido le da a uno tranquilidad que ninguna religión puede otorgar. Ralph Waldo Emerson. Así como estar bien alimentado se siente, el estar bien vestido también. Y lo sabes porque te puedes desenvolver sin problema alguno. Estás bien contigo mismo y te das cuenta que resulta con los demás. Y estar bien en el presente, en el momento adecuado, no puede generar más satisfacción y felicidad. La moda es lo que los diseñadores te ofrecen cuatro veces al año. Y el estilo es lo que eliges. Lauren Hutton. Como todo buen especialista en el tema de moda, es sabido que en cada estación las tendencias cambian, pero se rigen a cierta propensión. No obstante, el estilo es algo único, algo que solo alguien puede tener. Por ello, tu propio estilo es algo que va más allá de la moda. Cuatro. Un hombre debe verse como si hubiera comprado su ropa con inteligencia, ponérsela con cuidado y luego olvidarse de ella. Hardy Amis. Cuando uno va al supermercado, escoge los productos con los que quiere obtener cierto resultado. Sea alimentarse mejor, bajar de peso, mantenerse en línea, etc. Esto mismo sucede con la ropa. Si uno compra la ropa que le hará verse inteligente, el resultado es más que obvio. Pero esta frase no solo trata de apariencia, ya que lo que intenta decirnos es que se debe olvidar que se trae puesta por lo que se trae puesta, porque lo que se debe resaltar más que la ropa es la inteligencia propia. Cinco. La ropa hace al hombre. Las personas desnudas tienen poca o ninguna influencia en la sociedad. Mark Twain. Sería demasiado irracional no percatarse de la influencia que tiene vestir cierto tipo de ropa. No es lo mismo la confianza que produce el hábito de un padre que el traje de un empresario o viceversa. Tampoco es el mismo resultado que produce ese mismo traje al lado de un vagabundo o de personas desnudas. Y no es cuestión de racismo, sino del código que rige la civilidad y del pacto y uso que la ropa tiene en la sociedad. Ahora ya lo sabes, mi amigo estilócrata. La moda y el estilo no solo es algo que se porta, sino algo que se debe saber cómo portar más allá de cualquier ropaje. Si te interesa saber más de estos temas, coméntalo debajo. Y no olvides darle like a este video. ¡Hasta la próxima!